¡Solamente nos separan 27 minutos para la una de la madrugada! Está el Radio Promo, la 105.9 y 94.7, acompañándoles desde la comuna de Pelarco. Ya estamos en el año 2011, saludamos a toda la gente linda que nos sintoniza a esta hora de la madrugada. Saludos a la gente de San Javier, un saludito para la gente de Talc, un aplauso para ellos a esta hora de la noche. Cariñosos saludos para la gente de Río Claro, a la gente de Longaví también. Un saludo grande para ustedes, pásenlo bien muchachos. Continuamos con la música, 27 minutos nos separan de la una de la madrugada. ¡Suscríbete al canal!